La doctora es Margaret Atwood. Al niño maltratado le crecerá piel en la herida que le has regalado. Que no es regalada porque la herida no es un regalo, un regalo se acepta con libertad y el niño no tuvo alternativa. Y dirá que quiebra las reglas y se irá trastabillando hacia los extramuros y sembrará el pánico en las droguerías, el caos en las parrilladas. Y dirán auxilio, auxilio a un monstruo y se meterá en los noticieros y lo cazarán con perros y dejará un rastro de pelo, pellejo, escamas y dientes de leche y lágrimas, desgarramientos producidos por vidrios rotos y otras cosas. Y se esconderá en las alcantarillas, en los cobertivos, debajo de los arbustos, lamiéndose las heridas, la rabia, la rabia que le ofreciste. Y se arrastrará hasta el pozo, el lago, el arroyo, el embalse, porque está cediendo, porque su sed desaporada es monstruosa y parece cubierta de púas. Y los perros y los cazadores lo encontrarán y se enfrentará el acoso y dando alaridos contará las injusticias y lo destazarán y se comerán su corazón y todos aplaudirán gritando, gracias a Dios se acabó y su sangre se filtrará en las aguas y la beberás todos los días. Bueno, eso es lo que pasa de aquí en adelante. Bueno, yo quiero dedicar la lectura de estos tres poemas a María Mercedes Carranza. María Mercedes Carranza, en el año 2003, hizo un concurso nacional de poesía que llamó Descanse en paz la guerra. A ese concurso llegaron 35.000 poemas, 37.000 poemas. María Mercedes había sufrido el secuestro de un hermano por las FARC. Había pagado 600 millones de pesos vendiendo todo lo que tenía en su casa, reduciendo a su familia la ruina, endeudándose, pagó el rescate, su hermano estaba muerto antes de que pagara el rescate, la engañaron. Pero ella, después de eso, hizo ese concurso. Yo creo que esa mujer merece que le dediquemos, por lo menos, esta lectura. Y curiosamente, estos poemas, los voy a leer, ella los leyó, porque fue jurado en ese concurso, y le parecieron que merecía la pena, y premió uno de ellos. En el almacén agrícola, las monturas cabalgando en las barandas, jardines, huertos, y bosques en bolsas de papel, los cercos y linderos enrollados, las herraduras sin suerte, toda la salud de los caballos, el aluminio para la percusión láctea de las vacas, los filos durmiendo en las estanterías de las rimas, la podadora aún sin el aroma de los garancos, la sobra del columpio, las medialunas sueñan con las altas ramas y los gafos de mangos, el rastrillo, su calicia en las sombras, el hache invisible, el olor del futuro contenido en el hielo, la siesta azul de las herramientas, la rama del guayaba guardando las fiestas del retorno, el concierto de lluvia para zinc y granizo en el pentagrama unulado de plata, la piel festeja.